Te dedico esta canción Para que bailes tú conmigo Anda y dile a todo el mundo Que esta es tu canción Me estoy esperando para bailar contigo Pero me dices que no, me dices que no Me estoy esperando para bailar contigo Pero me dices que no, me dices que no Ponte de pie, mueve tu cinturita Que no te dé vergüenza porque estás bonita Ponte de pie, mueve tu cinturita Que no te dé vergüenza porque estás bonita Yo no sé cómo te mueves, pero me gusta Yo no sé cómo te mueves, pero me gusta, me gusta Si tus amigos te dicen que no Te dedico esta canción Para que bailes tú conmigo Anda y dile a todo el mundo Que esta es tu canción Te dedico esta canción Para que bailes tú conmigo Anda y dile a todo el mundo Que esta es tu canción Te dedico esta canción Para que bailes tú conmigo Anda y dile a todo el mundo Anda y dile a todo el mundo Que esta es tu canción Una vez más Te dedico esta canción Para que bailes tú conmigo Anda y dile a todo el mundo Que esta es tu canción Canción, 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 canción A ver todos juntos A ver todos juntos A ver todos juntos Vámonos Dame este Este ya se tiene que ir para marcar El número 12 Ah, digo para buenísimo Jajaja ¿Te gustó esa vez?